y no para la polémica por el video para adultos grabado dentro de las instalaciones del metro aquí en la capital, le hemos contado en grupo imagen que uno de los participantes pues era policía en activo que ya fue suspendido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana mientras se realiza la investigación, este hombre ahora busca la defensa de lo que considera un trabajo digno, incluso un colectivo se movilizó esta mañana para solicitar la reinstalación de su trabajo como agente, él mismo estuvo encabezando ese colectivo afuera de la Secretaría de Seguridad. ¿Qué ha dicho el metro de todo esto? En una primera comunicación difundida un día después de la viralización de este caso en redes sociales, señaló que los videos son cuentas de particulares que buscan promover intereses personales, así lo dijo, sin embargo también afirmaron que quienes aparecen en las imágenes pues no eran usuarios sino actores que participaron de forma voluntaria, subrayó que respetan la libertad de expresión pero reprueban que se utilizan sus instalaciones para generar popularidad, en ese momento informaron que reforzaron la vigilancia principalmente en horario nocturno y exhortaron a la ciudadanía a denunciar cualquier situación anómala y no se ha vuelto a pronunciar al respecto hasta esta hora el metro de la Ciudad de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!